No me jures, sé que estoy de paso Fact to love, ahora es y con mi bando En el beat, con la rip lleno de vaso Fact to rock, pero nunca me lo guardo No me jures, sé que estoy de paso Fact to love, ahora es y con mi bando En el beat, con la rip lleno de vaso Fact to rock, pero nunca me lo guardo Tengo la cabeza en una, ya no duermo Pacabiche en el beat, de una tección Cambié el armario, visto todo nuevo Ya ni lo pago, lo miro y lo llevo Voy de gira, un par se me tira Bajando pa' ti con agua fina Drip, gastando todo en resina Sweet cheese, la traen de Carolina Mi feel y mi team con el knickers Cuidado cuando camines, no las pises Se repide que lo pique Queremos para fumar todo el mes Sin tener que hacer business No me jures, sé que estoy de paso Fact to love, ahora es y con mi bando En el beat, con la rip lleno de vaso Fact to rock, pero nunca me lo guardo Yo hoy, vos dos un descanso Yo estoy en Europa en marzo Va a tener mucho babe, no sé cuándo Va a tener mucho verde en el banco Va a comer patis en un barco Va a tener un tirelaco Va a lanzar la mocha y corteando Jugando al Yoshi y al Mario Con los pibes te rompemos escenario Preguntarle a Ramón por cuánto Yo no tengo money Baby, tengo todo for free Picando ese con Kifi Dijo que se pate el jet key Haciendo mi latillo en el 20 Yo quiero ser su number one baby No me jures, sé que estoy de paso Fact to love, ahora estoy con mi bando En el beat, con la rip lleno de vaso Fact to rock, pero nunca me lo guardo No me jures, sé que estoy de paso Fact to love, ahora estoy con mi bando En el beat, con la rip lleno de vaso Fact to love, pero nunca me lo guardo Pero nunca me lo guardo Fact to love, gracias 自然 game to rock Edith 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 Gracias.